Esta noche Señor te damos gracias por tu favor, te damos gracias Señor desde lo profundo de nuestro corazón porque tu brazo no se ha apartado de nosotros, tu mano poderosa nos ha sostenido en las diferentes circunstancias, en los valles, en las tormentas, en las diferentes temporadas en la temporada de aflicción, en la temporada de enfermedad, en la temporada de escasez en la temporada Señor donde todo va bien, en la temporada de abundancia, tu diestra nos ha sustentado y ha sido por tu favor y tu misericordia, Señor hoy nuestras familias levantamos un altar de gratitud hoy nuestras familias levantamos un altar de adoración para ti este no fue un concierto, este no fue un evento más esta es la respuesta de una iglesia enamorada esta es la respuesta de una iglesia apasionada para rendirle honor a aquel que merece gloria por los siglos de los siglos, Señor nuestras familias te honramos nuestras familias te damos gloria, te damos honra y te damos gracias gracias por haber estado con nosotros con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con los matrimonios con los ministerios, las congregaciones, los pastores los ministros gracias Jesús gracias, nunca nos cansaremos de decirte gracias alguien puede gritar gracias Señor, gracias 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 Jesús tu sangre es el sacrificio gracias Señor Señor oramos por familias oramos por aquellas personas que habían estado lejos de ti que se habían alejado por alguna razón que tu Espíritu Santo convierta ese corazón de piedra lo convierte en corazón sensible a tu voz cierra tus ojos un momento estamos terminando pero no quisiera bajarme de esta plataforma sin antes extender la invitación a aquellas personas que hoy quieren reconciliarse con Jesús y quieren entregar su vida a Jesús si todavía has estado lejos de los caminos del Señor si hoy viniste por primera vez a una reunión donde hemos exaltado al Señor y el Espíritu Santo ha tocado tu corazón quieres volver a los pies de Jesús levanta tu mano derecha bien en alto por favor si hoy vas a regresar a los pies de Cristo si hoy estás abriendo tu corazón para recibir levanta tu mano bien en alto